Con ocasión del 16º aniversario del Gobierno Regional de Lima, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, junto a sus funcionarios de línea, participaron de la ceremonia dominical de izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas de la ciudad de Huacho, en la provincia de Guaura. Chuy Mejía sostuvo que con una sencilla celebración, dentro del margen de la austeridad, degretada por el Gobierno Central, se desarrollan las actividades acompañadas de los trabajadores en la sede central del Gobierno Regional de Lima, en horas de la mañana del martes 17 de julio. Nosotros, dentro del margen de la austeridad que ahora nos han pedido el Gobierno Central, estamos haciendo una ceremonia muy sencilla, solamente el día martes, que es el día central, va a haber una reunión con los trabajadores, un pequeño servicio de trabajo y nada más, va a ser toda la actividad, no vamos a hacer ningún gasto adicional, porque consideramos que tenemos que estar dentro del marco de la austeridad. El titular de la región Lima, recordó que la fecha de aniversario fue formalmente institucionalizada por el Consejo Regional, mediante Ordenanza Regional Nº 016-2015-CRRL, en consideración a que en este día, se promulgó la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Justamente el Consejo acordó que sea el día de la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización, el día que sea el día de la creación de la región, porque realmente no hubo una fecha exacta. Se crea cuando la Constitución se modifica, nosotros hicimos ese trabajo y después se dio la Ley de Bases. Entonces, realmente ha habido dos fechas, podía haber sido cualquiera de ellas, porque en las dos se estipula. En el caso de la Ley de Bases, se menciona el artículo 32, que fue tan cuestionado posteriormente, que en el caso del departamento de Lima, la sede de la capital de provincia de mayor población. La primera autoridad regional manifestó que su gestión se ha preocupado en cristalizar inversiones en vías de comunicación, para integrar a los pueblos de las nueve provincias con la finalidad de promover el desarrollo económico, social y turístico. Nosotros lo que nos hemos preocupado es por trabajar todas las vías de comunicación para integrar a la región. Se están logrando ya los cinco, seis ejes traversales, que fue un sueño desde que estábamos en la Cámara de Comercio, creando la región Lima. Ya estaba al 75%, prácticamente es una realidad casi todas ellas. Las otras ya están en estudio para continuar, o algunas ya se están licitando, en el caso de hoyo, ñarahuancambo, ya se licitó dos tramos, faltaría uno el próximo año. Entonces, también vamos a llegar posiblemente al 21, al Bicentenario, vamos a llegar ya con una carretera desde Huacho hasta Ucayali, en seis horas y media, seis horas. Entonces, eso va a agilizar el proceso, digamos, de comercio y sobre todo servicios, turismo, pero también tengo entendido que dentro de poco ya se está finalizando un convenio entre la empresa del puerto de Chancay con una empresa china para que comience la ejecución de ese proyecto. Además de impulsar incansablemente la ejecución de los tres ejes transversales, que avanza en un 75%, a fin de descongestionar la carretera central, al igual que atender con prioridad obras de infraestructuras en los sectores de salud, educación, agricultura, seguridad ciudadana, entre otros.